Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan más Escucha y ven por tu pollo asado al carbón en Pollos Labras Express En Calle Corregidora, esquina con Calle Progreso Con solo una llamada al 3227730 te calmamos el hambre más salvaje Aprovecha los nuevos paquetes, un pollo asadito al carbón por solo 150 Y gratis unas papas Barcel Disfruta más con un pollo y medio Y mira, gratis un refresco peñafiel de 2 litros por solo 228 pesos Solo en Pollos Labras Express Ven por tu paquete que tiene todo Hamburguesa, papas y refresco por solo 65 pesos Disfrútala con doble carne y piña por el mismo precio Agarra tu cel y marca al 3227730 Pollos Labras Express, corregidora esquina con Calle Progreso Siente el verdadero sabor de disfrutarlo con tu familia y amigos ¿Cómo quieres tu paquete? Pollos Labras Express, 3227730 Llama y pide tu paquete Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Mambo passado para poisoning 먼저 a todo y secreto Me matan Especial Cuo Me matan Cuent